Quiero Lunas infinitas Miradas exquisitas Ironía del cosmos Es un sueño para solos Es un sueño para solos Suele promesas y pasión Estapa el cuerpo, la emoción Rompe el negro, la instantía Todo es verdad, todo es mentira Todo es verdad, todo es mentira Quiero despertar y no soñar Quiero descubrir una verdad Quiero abandonar esta ilusión Quiero desprender la realidad Quiero Mil hora del sol Quiero Ruinas en exposición Suenan ecos Los instintos Desenredan los permisos Me confunde la verdad Me perturba la mentira Me confunde la verdad Me perturba la mentira Música Todo es verdad, todo es mentira Todo es verdad, todo es mentira